Allá lo tiro. Allá arriba. Allá arriba lo tiro. No lo echó al carro. No lo echó al carro. No. Ahí va a traer o no? No, ahorita no. Ahorita la vamos a agarrar. Si, traelo. Grande va. Ahorita la vamos a agarrar. 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 Para no perder tiempo. ¿La nuca? Tu pala bien y ya? Ahorita la vamos a agarrar. 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 Ahorita la va a agarrar. esta tambien mira ve ajá y esta le gusta en cuanto le da 9 a 3 esta recién enviado no le jale el que no va a obtener no lo aceptes no lo aceptes trabajaste mucho tu no la detenes con que con que esta aprovechando el doble de inyección y regalas contra garrapatas a usted se le hace difícil contestar los whatsapp vea que le llamen directamente en el canal para ellos tengo que tener un hipote pequeño ahí cerca jajaja jajaja Entre medio las piernas ahí. ¿Y cuánto le alcanza? ¿Para cuántos días o cuántas dosis es eso? ¿Para qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Puñeco? 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 ¿Tú se lo pusiste Bernardo? Sí. ¿Puñeco? ¿Puñeco? ¿Que vale? ¿Caval? Puñeco. 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 ¡Vamos! 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 ¿Cuántos meses tienen criada esta? Pues ahora cuatro meses ¡Vamos! Ya es ahorita en primera vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! Gracias. 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 Oye, mira. Otra. Oye, mira. Otra. Otra, mía. Ya me hace que ya va a venir. Ya me hace que se los va a soltar. Vieron el tiango el martes. Mas peor, le salió a unos tipos aé.